Colorado usa muchas medidas de seguridad antes, durante y después de las elecciones. Durante todo el año, los secretarios del condado supervisan el registro electoral y la seguridad del equipo de votación. Antes de acceder a la información confidencial de los votantes y al sistema electoral, el personal electoral es entrenado y sus antecedentes son revisados. Las firmas en las boletas son revisadas y jueces electorales previamente entrenados determinan si un votante debe corregir alguna inconsistencia en su firma. La Oficina de la Secretaría del Estado trabaja con la Guardia Nacional de Colorado para monitorear los sistemas de votación críticos. Después del día de las elecciones, se auditan los resultados y las boletas que son de papel, las cuales no pueden ser alteradas, se guardan bajo máxima seguridad. Aprende más sobre las elecciones seguras de Colorado en vayabotarcolorado.gov